A mí no me interesa, tú estás tan gordo que te sientas, quitan la polla y no te salen, te salen chirope de fresa Loco la verdad, y eso te lo pone tu mamá dentro del curasán ¿Sabes lo que me dices? A ver, yo te puedo, no jodan conmigo, chico, chico, eres un barguelo Sabes que trateco la rima tan perfecta y este pavo en línea directa solo funciona Hermano, que si mira que tú le pones Macho, me cago en la puta 3, 2, 1, dale Loco, compadre, que me comes todo el tarro Y tú estás tan gordo que eres el creador de la puta panadería llamada Navarro En serio, chaval, y tú estás todo lleno de barro por el reto anal Sí, los gringos, a veces te subes una barra y por el culo me entras en el frío a lo del tiempo de Navarra No pueden conmigo, que los gringos, chaval, es una directa y estás en menos gracia que Matías Prat En serio, compadre, que tú eres un puto retrasado, en frío, en frío te comes tú hasta el bacalao Chico, loco, que tú pones tu pequeñito Dígaselo Y a mí que tú a mí me dibujo, si no pillan ni la base Dondo de los gritos no me has encajao ninguna frase Yo he sido atacao, retrasado, pero este bacalao no me iguala y acabas sentado a un lado ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Venga, va, ganas, comparte, venga, ahí está el policía El policía se come con la portería industrial de Mercadona ¡No se que es que no me digas, dice, suave es que la gente, que la gente me dice, pero bueno, cabeza nos vimos, arriba, es área, área Y madre, con ese cabezón lo hicieron sin cesar. ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué plica! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡A ver! ¡Más a con tanto! ¡Ruido!